Ante pandemia de coronavirus en el país, Yunova, a costa del movimiento 1-19 de abril, indica que los estudiantes de las universidades públicas están introduciendo cartas a las decanaturas para que se suspendan las clases y así preservar su salud. Bueno, nuestra posición es siempre salvaguardar la vida, la vida humana, y ya que las universidades públicas no han hecho un llamado general a suspender las clases, los estudiantes sí han tomado sus propias medidas, y es meter cartas a las decanaturas en todas las universidades para insistir que se dé una proclamación general para suspender las clases. Muchas de las otras universidades privadas también y subvencionadas por parte del gobierno han tomado la estrategia de poner clases en línea, pero también las plataformas en línea están muy decadentes, no hay un mantenimiento adecuado, son muy lentas, y también nosotros como estudiantes pues miramos no solo el managua-centrismo, sabemos que hay estudiantes de departamentos donde la señal de internet no es de calidad y no van a poder acceder a una clase. Acosta agrega que es preocupante que el gobierno no haya decidido suspender las clases ante el COVID-19. Nosotros como estudiantes también estábamos hablando precisamente hoy de ciertas estrategias, tanto como en universidades como en colegios, porque también afecta a los colegios públicos, a los colegios privados su año escolar, de salir más tarde, pues el año electivo. Sabemos que hay fechas delimitadas para cada año escolar, pero podemos avanzar un poco más las vacaciones, no tenerlas las de semestre, las vacaciones que salimos en noviembre, muchas universidades, muchos colegios, pues salir en diciembre. Hay muchas alternativas que quizás nosotros como jóvenes podemos impulsar. También exigirle a las universidades el verdadero mantenimiento a las plataformas. Quizás pueden solucionar plataformas que no tengan una calidad de internet fuerte, pues también eso sería muy viable para los estudiantes. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.